Mi esposa ya no estoy pensando. Con ellos se dice. Y pues, muy bien. Que Dios bendiga la vida de Cristina. Que Dios bendiga la vida de Cristina, de Jesús. Que Dios bendiga su mamá, de su esposo. Pues igual la tuya, José, porque aquí vives con nosotros. Nos miramos diario. Exactamente. Nos levantamos, bueno, pues levantamos, no juntos, porque la gente piensa mal. Pero sí, pues como dormimos en el mismo cuarto, pues se puede decir que se levanta uno por separado. Ya se levanta Jesús, me levanto yo y se levanta José. A la hora que quiere José, él se levanta. Y a la hora que José quiere, pues él se levanta. Porque él... Nadie me dice nada, Padre, no. Nadie. A la hora, si quiero levantar a las dos del día también. Estás pagando renta. Entonces a las doce del día o a las doce de la tarde me puedo levantar. Sí, porque tú fuiste ayer a trabajar. Pero tú dices, José, que tú ya no quieres trabajar en el campo. Está muy pesado. Ayer ganaron muy poquito. Pues ayer fuimos allá a trabajar. Y el señor nos está acá engañando que nos va a pagar con 300 el turco, ¿eh? Para salir. Y a la mera hora salió aquí en 300. No, no. 300 no da para nada. No, vas a comprar y comer y ahí se va todo. Es el hermanito, ¿eh? Se va, se gasta todo el dinero. Sí, chiquitín. Mira, acá vienen más perros, mira. Aquí lo que tiene que hay mucho perro, Miguel, mira. Vente, León. Vente, León. Mira, aquí está el chiquitín. Ve, chiquitín. Aquí está el chiquitín. Aquí está el chiquitín, mira. Buenos días. Ese es el chiquitín, mira. Vente, chiquitín, vámonos. Ese se lo dieron a Jesús y el perro está acostumbrado conmigo, pero no quiere caminar. Mira, ahorita sí viene caminando. Va, José. Y sigue mucho a José. Pero el León es el que te sigue más, va, José. León, vámonos. El León es el que sigue más a José. León. Sí. Mira, ya creció, Miguel, el León, mira. Estaba bien chiquito. Cuando se lo dieron a Jesús, estaba bien chiquito, mira. Ya está bien grande. Ese es el chiquitín. Este es el chiquitín y ahí está el León con la señora, mira. Parece que es bella. Mira, ahí va, mira. Ya está bien grande. Pues ayer murió la señora. Y luego viene el Mordilón, Miguel, ya muerde. Y yo creo por sus dientitos que como que le están creciendo, le dan ganas de morder el perrito. Pero te sigue mucho, va, tú, José. Sí, me sigue mucho a mí. Pero tú le das comida o por qué te sigue el perro. Pues le doy su comidita, su troquetita. Cuando tú tienes dinero le compras croquetas, va. Sí, yo le compro. Le compras sus croquetitas, le, 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 todo. Vente chiquitín. Exactamente. Y es el que cuida la casa. Y es el que cuida la casa. Es bien mordilón. Es bien mordilón porque... Es bien mordilón el perro. Bueno, ayer fuimos al oso, Miguel, y mordió a una muchacha. Llegué y le metió sus malgadas. Y todo. Y de este... Y pues aquí estamos, Miguel, en esta mano. Padrino, ya se quería olvidar de nosotros. No puede ser, Padrino. Aquí estamos, Padrino. Con usted. Yo sé que usted es una buena persona. Es una buena persona. Nadie ha dicho que usted es malo, ni nada. Nadie. De todas maneras, yo siempre le voy a estar en mi mente y en mi corazón. Y luego, este... Pero, este... ¿Usted no piensa olvidarse de nosotros? No, es que... Mi Gilbert es una persona que no es rencorosa, pues. Porque yo sí lo he ofendido. ¿Para qué le voy a decir que no a la...? Yo se lo digo aquí en un video que yo sí le he ofendido a mi Gilbert. Y no nomás a él. Le he ofendido a personas que me faltan al respeto. A través así de... De algunas, pues. Que me dicen cosas y yo les contesto. Pero ya me dijo Jesús que no le faltara el respeto a nadie. Que nadie que los dejara. Que me dijeran cosas. Que porque como uno queda mal, pues. La que queda mal es uno. Y es lo que me dijo Jesús. No le faltes el respeto a nadie. Pues Jesús se enojó cuando le miró los mensajes. Cuando le dije a mi Gilbert. Se enojó y me dijo. Que no anduviera faltándole el respeto. Que no anduviera faltándole el respeto. Porque es como si él nos ha ayudado. Nos ha sacado de apuros. Y pues me hizo comprender Jesús. Y ya pues yo por eso le pido una disculpa a mi Gilbert. Si lo ofendí. Jesús no dijo nada. Nomás simplemente si también se molestó. Porque lo que le dije yo. Y ella me dijo. No, pues. Habla con él. Dijo Cristina. Porque las cosas no se hacen así. Yo si he ofendido a Héctor. Porque Héctor también nos ha ofendido. Y él nos ha dicho muchas cosas que no tiene que decir. Total. Porque. Y eso ya es parte de. Como dice Jesús. Ya los historiales. Todo eso. Pues son parte de. Son parte de. Es de parte. Yo así lo tomo a Jesús. Pero yo menos. Yo fui la que me enojé. ¿Verdad? Pero pues. Por eso mismo. Y me hizo comprender. Lo que no te mata. Te hace más fuerte. Exactamente. Y así pues mi guirme. Yo digo que. Tal vez. Los golpes. Y las piedras. Me podrán doler. Pero las palabras no. Las palabras no.